Hola a todos, aquí DEMBROGERS comentando esta nueva aventura de Minecraft, SkyBlock. Primero de todo decir que esta es la versión 1.1, pero en el forum os podéis cargar la que más os guste. Esta por ejemplo tiene el terreno un poco más grande, tiene su árbol y además tiene el cofre con todos los objetos ya dentro. Por ejemplo, el juego viene con las pequeñas normas que son básicamente que no utilicéis mods, que no voléis y que no os suicidéis para ocupar vuestra vida. Además os da la pista de que agua y lava da cobreston, es decir piedra. Esto es un recurso ilimitado con lo que haremos todo lo que queramos. Esta aventura tiene un problema que es que se encuentra en la zona de nieve, es decir, no es ningún problema pero es una dificultad porque toda el agua que tengas en el aire libre se congela. Es una molestia porque la rompes y se acaba el problema. Bueno, el juego viene con unos desafíos, que bueno, los diré más como objetivos. Que yo los que pensaba cumplir era hacer una fábrica de cobreston, una trampa para zombies, cultivar sandías, sandías o melones y calabazas. Además de todo lo que sea trigo y otras cosas, hacer una casa y una piscina para hacer un juego bien hecho. Estoy poniendo un poco de tierra alrededor del árbol para que la madera no caerá nunca pero el follaje deja los brotes para hacer los árboles de nuevo. Y al principio yo creo que es importante tener un par para que vayan creciendo. Bueno, untar un poco el árbol. La arena que he conseguido, solo he encontrado un uso que es utilizando con el cactus para duplicarlo y así hacer los tintes. Bueno, pues nada, vamos a achacar la madera. Vale, el generador de cobreston, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo he encontrado una que me parece muy simple y muy fácil de recordar. Pero bueno, en internet podéis encontrar muchas maneras de hacerlo. A ver, uy, este vale, perfecto. Vale, este ya está. Eso después. Bueno, ya no queda mucho. Bueno, con un par ya tenía suficiente, pero nada. Bueno, voy a acabar de terminar esto, a ver, que no me mate ahora. Eso al principio ya sería una ruina. Vale. Ahora, vale. Plantamos otro para que vaya creciendo. Y empezamos a, bueno, haré el... Vale, atroceada. Voy a hacer los palos. Y, no, bueno, también una tabla de café, ya que estoy. Vale. Lo ponemos aquí. Vale. Bueno. De momento tenemos un pico de madera, pero bueno. A ver si hacemos un poco de piedra y nos podemos sacar el pico de piedra. Vale, esto lo dejo. Vale. Lo podemos poner... Lo que está afuera. Vale. Vale. Estoy aquí. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Ves? Dos de bajo y tres de longitud. Ponemos la lava. Cae. Perfecto. Vale. Y ahora ponemos el hielo. Una cosa, hay que hacerlo este método. Porque si no, el agua se va contra el lava y tenemos obsidiana. Y además, cuando picas la piedra, hay que sacar el agua. Que si no, pasa lo mismo. Obsidiana. Vale. Y voy a hacer un rato de piedra. Pues encima hay muchos. Hay que ir con cuidado a quemarse. Bueno, quemarse no pasa nada, pero que nos muramos. Vale. Pues ya tengo tres. Voy a hacer un pico. Bueno, después. Bueno, pues yo me quedaré un rato haciendo piedra. Así más tarde ya tenemos, no sé, haré unos 64, no sé. A ver cómo podemos avanzar mejor. Bueno, pues venga, hasta ahora. Bueno, ya he hecho un poco de piedra. Se me ha roto ya el de madera. Tengo que hacer otro de piedra. Bueno, esto de los botes ya no hace falta. Ahora, para construir la base, yo hago agua. Hay muchos métodos. Y bueno, voy a hacer una base primero de piedra. Vale. Esto de aquí. Hay que ir con cuidado a matarse. Y la respiración. Vale. Uf. Casi, casi. Vale. Voy a poner esto de aquí. Vale. Vale, vale. Bueno. Vale, genial. Bueno. Tengo suerte que no se ve congelar el agua. Pero bueno. Si esto de que os congelar el agua es un problema, me parece que hay un fix que solucione este problema. Que lo hace un poco más fácil. Pero bueno. Como tampoco no molesta tanto. Vale. Esto lo puedo tapar. Vale. Esto fuera. Esto también. Bueno. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vale. Vale. Uf. A sube, voy. Vale. Pues ya está. Vale. Quitamos el agua. Ya está. Adelante. Bueno. Con paciencia. Se va a hacer poco a poco. Después cuando se expande la tierra es más fácil. Pero ahora poner debajo como objeto es difícil. Vale. Se va a ir fuera. Vale. Bien. Bueno. Vale. Vamos a coger uno. Bueno. Como tenéis el cactus. Vamos a poner lo que vaya haciendo. Así ya tenemos un par y podemos hacer el doble. Rápido. Vale. Pues nada. Avanzar. Hay que ir con cuidado. Vale. Adiós. Vale. Perfecto. Vale. Bueno. Pues hecho. Otro aquí. Uy. Me tengo más agua. Vale. Bueno. Pues nada. Poquito a poco. Uf. Ya ha sido un poco peligroso. Vale. Vale. Pues nada. Venga. Vale. Voy aquí otra más. Para abajo. Bien. Aquí, aquí. Aquí. Vale. Bueno. Pues nada. Avanzando. Y poquito a poco. Vale. Ahora ponemos un poco. Sí. Ya casi estamos. Ahora. Con uno ya basta. Pero bueno. Va a ser. Un poco más. Uy. Sacará un poco. Vale. Perfecto. Ya está. Bueno. Pues nada. Termino esto. Y. Espero que os haya gustado el primer episodio. Ahora me pondré un rato a hacer más piedra. Y hacerlo más. Más grande. Y bueno. Espero que os haya gustado. Like. Comentar. Y suscribirse. Nos vemos en el siguiente capítulo. Venga. Adiós. Util negeschía. Hay. No. 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 毒. No.